Si bien Gallardo todavía no piensa, o al menos eso dice, sobre su futuro, lo cierto es que ya se empieza a ver si en diciembre seguirá siendo o no el técnico del conjunto de Núñez. Es por eso que le preguntaron al presidente del club sobre el tema y contestó con una curiosidad. Es más fácil que Gallardo siga en Rívar que yo sea presidente nuevamente, tiró el presidente del millonario. Además, remarcó que Poncio tiene todo para ser ídolo y explicó por qué Maidana es uno de los jugadores más caros, pese a que no tenga poder de reventa. Gallardo piensa en la Libertadores, pero también en su futuro. Es una decisión muy personal de él. Miedo. Si el miedo es porque él se puede llegar a ir y, se puede llegar a ir. Yo sé que ama a Rívar y está fascinado con lo que está haciendo acá. Si me guiará por todos los jugadores que compramos diría se queda. Pero Marcelo no es egoísta. Está pensando en el futuro todo el tiempo. Esta búsqueda de jugadores es porque ama a Rívar y piensa en lo que viene, aunque no esté. Si decide seguir siendo el DT tiene unanimidad. El 100% está de acuerdo. Yo, si quiero ser presidente, tengo que pasar por una elección. Entonces, es más fácil que él siga a que yo sea presidente, comentó. Leonardo Poncio es ídolo o por haber nacido fuera del club no lo es. Francescoli empezó en Uah Andarars, vino acá, jugó un año y pico, hizo cosas maravillosas y se fue. Después volvió. Para ser ídolo de Rívar tenés que tener ciertas características. Es cierto que Poncio no es un 10 o un 9 habilidoso y goleador, pero igualmente tiene las características para ser amado por la gente de Rívar. Es el símbolo de la conducta, afirmó. Por último, dio una particular opinión sobre el valor económico que puede tener un futbolista, pese a que no genere directamente una ganancia, a mí dame un jugador de experiencia con personalidad y liderazgo. No es solamente lo que rinde ese jugador, sino lo que hace rendir al resto, como Maidana. Es uno de los jugadores más caros. No tiene poder de reventa, pero cotiza al resto. Vendimos a Funes Mori, Pezceya, Mamana. Todos los que jugaron a su lado.